Música Hasta lo centro de tu voz suenan desde la neblina El agujero de tu corazón suma dolor y hierro a la paz Tus sueños se despertó una luz y una neblina El rayo en sed de cándido soplaría y hierro a la paz Y ahora no me quiero llevar Cuando me duermen los recuerdos Música Con el cine te sentís muy bien Tus deseos se desarman Pero diablos encienden tu piel Y usan tu voz y usan tu ser Y ahora no me quiero llevar Cuando me duermen los recuerdos Me voy a recoger la respiración Me voy a recoger la respiración Y me voy a recoger la respiración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!